Los incendios forestales de Xbonil Viejo y Kilómetro 100 ya fueron liquidados por combatientes de la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, aún está activo el ubicado en el 5 de febrero, donde ya suman más de 2.400 hectáreas afectadas. El único incendio forestal hasta ahora activo tiene un reporte de 85% de control y apenas 55% de liquidación. Más de 200 combatientes se mantienen trabajando en la liquidación y se estima que si las condiciones climáticas lo permiten, se logre un mayor control en las próximas horas. De acuerdo a la información en la tarjeta de situación del Centro Nacional de Manejo de Fuego de la Conafor, el incendio 5 de febrero ubicado en Champotón inició desde el 29 de marzo, por lo que lleva alrededor de 16 días activo y en el que se ha tenido que usar maquinaria pesada en operación, la cual realiza aperturas de brechas. Ismónil Viejo dejó alrededor de 800 hectáreas afectadas, mientras que el de kilómetro 100 tuvo una afectación final de 146 hectáreas.